¿Qué es el Cauquén Colorado? Bueno, el Cauquén Colorado es una especie endémica de Sudamérica. Se estima que quedan aproximadamente 800 individuos en Argentina y Chile. Y es una ave migratoria que se reproduce en el sur de la Patagonia argentina y chilena y luego migra hacia su área invernada, que es principalmente el sudeste bonaerense. Es en esta zona donde entra en conflicto con las actividades agropecuarias y por eso fue perseguida durante muchos años por ser considerada plaga agrícola desde 1930. Sin embargo, desde el 2008 esta especie se encuentra protegida por ley y luego fue declarada monumento natural en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Cruz. Desde el 2015 nosotros estamos estudiando la ruta migratoria de esta especie y para eso capturamos seis individuos de Cauquén Colorado y les colocamos transmisores solares satelitales. Esto nos permitió hacer un seguimiento satelital de toda su ruta migratoria y descubrimos que hacen paradas a lo largo de su migración y varias de estas paradas se encuentran dentro de los límites de cuatro parques nacionales. El Parque Interjudiccional Marino Costero Patagonia Austral, el Parque Nacional Bosque Petrificado de Jamarillo, el Parque Interjudiccional Marino Maquenque y el Parque Nacional Monteleón. En base a este hallazgo, en el 2020 se firmó un convenio entre CONICET, INTA y la Administración de Parques Nacionales con el objetivo de monitorear estas paradas migratorias dentro de los límites de los parques nacionales. Otra de los grandes hallazgos a partir del seguimiento satelital es que pudimos determinar, podemos identificar las distintas amenazas a las que los cauquenes se enfrentan durante la migración. Algunas de ellas son los parques eólicos que se encuentran principalmente a lo largo de la costa atlántica. Las aves cuando pasan cerca de los parques eólicos pueden verse atrapadas dentro de las hélices y colisionar con ellas, pueden debido a la construcción de estos parques dejar de utilizar ciertos ambientes que eran importantes a lo largo de su migración, ya que como dije los cauquenes hacen paradas migratorias, es decir que paran a lo largo de su migración, por eso es importante saber en dónde paran. En los últimos años en Argentina ha aumentado considerablemente el desarrollo de estas energías renovables, por lo tanto nos propusimos desde el Grupo Cauquen Colorado estudiar la interacción de los cauquenes y los parques eólicos y las líneas de alta tensión asociadas a estos parques. Esta información, conocer estos datos nos permiten plantear medidas de mitigación para poder reducir o prevenir, mejor dicho, las colisiones entre los cauquenes y estas infraestructuras humanas. Esto es sumamente importante ya que al quedar tan pocos individuos, solamente algunas muertes pueden afectar significativamente a la población. Bueno, a futuro queremos seguir estudiando más en profundidad estas interacciones y estamos buscando financiamiento para poder desarrollar el monitoreo a campo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!